Aquí como veis tengo los ingredientes, 600 ml de leche, 50 gramos de maicena, 150 gramos de azúcar, azúcar vainilla, anís estrellado, 3 huevos y a la crema pastelera le voy a añadir el praline que le va a dar un sabor totalmente diferente y buenísimo y aquí tengo mi masa de hojaldre horneada, le pongo por encima peso para que no se hinche mucho, normalmente se tiene que quedar así, para quedar más crujiente. Si no lo veis, aquí hay 150 gramos de azúcar, 50 gramos de maicena, 600 ml de leche, 3 huevos, azúcar vainilla, aquí hay un anís, aquí tiene que tener un malac, y aquí hay un praline que le va a dar una crema pastelera, que le va a dar una crema y sin trucemos para todos los ingredientes que les vamos a dar. Voy a cubrir el para que se le guste el maca de la comida le haría añadido más tiempo y total casi 18 minutos vale y la temperatura llega hasta 130 ahora está a 125 125 130 para que coja textura si no tarda muchísimo no como en el fuego que se hace muy rápido para mí en el fuego más fácil que en el termo mix pero bueno si tienes esto también facilita muchísimo las cosas la velocidad la he puesto ahora a 1 al principio a 3 para que se me escribe bien después 2 y al final a 1 y ahora lo vamos a ver y le añadiremos por último el pralino como veis ahora mirad la textura está buenísima espesita espesita es caliente caliente le vamos a echar el praline ahora mismo la textura perfecta y ahora le vamos a echar el praline unas tres cucharas grandes vale así unos dos minutos así en velocidad 1 y para que se mezcle bien y así se queda al final el resultado es este una maravilla una maravilla es una crema pastelera totalmente diferente con un sabor perfecto la vamos a vaciar aquí en la manga pastelera y la vamos a dejar que se enfríe antes de montar de verán lugar en ella quitamos el anis estrellado que he puesto aquí está y está que se violin ni las yo si fuera que tiene nomas yunos y ni las dijones 5 y un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!